Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Vamos a hablar en la recta final de nuestro programa de un proyecto ilusionante que ha presentado esta mañana el gobierno tricantino. Se trata de una nueva biblioteca en la zona de Paraninfo que va a contar con una inversión de 5 millones de euros y que por otro lado estará situado en la zona norte de Madrid, en el Novo Tres Cantos, que ya saben, es la zona donde se está creciendo más, cada vez llegan más familias que necesitan dotaciones. La presentación del proyecto se ha acercado a nuestra compañera Aurora Cancela. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas, Fran. Pues efectivamente he estado en la presentación de este proyecto, un proyecto que ya conocíamos, ya sabíamos que se iba a desarrollar, pero que ya ha comenzado a licitarse y faltaría la fase de comenzar a construirse. Se ubicará, como bien decimos, en el Parque Paraninfo y poco a poco va habiendo la luz actualmente. Como decimos, se encuentra en fase de licitación y se espera que esté lista y en funcionamiento en el año 2027. Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, ha dado algunas pinceladas técnicas de esta nueva biblioteca. El proyecto ya está en marcha. Hasta este momento se está licitando la obra y para el mes de octubre empezará la construcción de este nuevo espacio. 5 millones de euros que invertimos para difundir y divulgar la cultura a través de los libros. Creo que es lo que realmente nos están demandando los vecinos de Tres Cantos, es lo que realmente piden los vecinos de Tres Cantos desde los más pequeños, porque habrá espacio para los más pequeños de la casa a través de esa Familiteca, espacios dedicados a la cultura y, sobre todo, a la educación de los más pequeños, de los jóvenes, de las familias, de los mayores. Habrá también, por supuesto, salas de lectura, salas de estudio. Yo creo también lo que destacaría es que va a estar en un entorno privilegiado. Es una cuota muy alta dentro del proyecto Paraninfo. En ese entorno es donde queremos que esté la biblioteca, como ya lo dijimos en campaña electoral, un espacio privilegiado y, como se puede ver en el propio vídeo, rodeado de naturaleza para que el estudio, que siempre cuesta un poco, sea más agradable y esté en línea con lo que queremos que sean Tres Cantos. Un espacio natural, un espacio cuidado, un espacio donde la naturaleza aparezca por todos los sitios. Tres Cantos, como saben, cuenta ya con grandes espacios para la lectura y para el estudio. Tenemos nuestra gran biblioteca principal, que lo seguirá siendo, la Biblioteca López de Vega, la Biblioteca Fundación Caja Madrid e incluso salas de estudio que hemos creado, por ejemplo, en este ayuntamiento. Y esta biblioteca del Paraninfo formará parte de esta red de bibliotecas. Como bien ha dicho, la Comunidad de Madrid exige que para formar parte de esta red tenga una serie de equipamientos. Como es una sala infantil, una sala de lectura, una biblioteca, unas salas de grupos, unas salas de actos, en general, toda una serie de dotaciones muy parecidas a la Biblioteca López de Vega que servirán para dar cobertura a todas las necesidades que tienen no solo los estudiantes, nuestros jóvenes, sino también los amantes de la lectura, que podrán utilizar este espacio también para la lectura o para actos y eventos relacionados con la misma. Sí, Nuevo Tres Cantos prácticamente está llegando a su conclusión. Son muchas las familias y las viviendas que se están desarrollando. Y desde el principio, ya hace muchos años, creímos en este gran centro dotacional Paraninfo, que es dentro de un parque, pues crear toda esa serie de dotaciones que no solo den cobertura a los vecinos de Nuevo Tres Cantos, sino a la totalidad de los vecinos, pero sin duda serán un desahogo muy importante para estos vecinos de la zona. No olvidemos que estamos hablando de una biblioteca en este caso, pero también de un centro de doce familiar que ya está en construcción, de un teatro que también ya se ha aprobado la licitación de esa redacción del proyecto y que en este momento se está redactando ese proyecto, también un gimnasio y una piscina, una futura escuela infantil y un centro de salud. En general, creo que es un marco incomparable y un marco único en todos los municipios de España donde se puede agregar tanta actividad y tanto encuentro entre los vecinos. Dentro de la gestión de cultura, la parte dedicada a la gestión de fomento de la lectura, donde es protagonista del libro, saben que aquí, en Tres Cantos, en nuestra ciudad, tiene una demanda grandísima, con lo cual, bueno, pues con este nuevo servicio de biblioteca se dará, por supuesto, servicio a nueva programación, nueva formación, áreas de estudio para que esta demanda que tenemos sea satisfecha. O sea, habrá programación ad hoc para todo aquello que creamos que es interesante en cuanto a la cultura del libro y ahí estaremos, para servir cultura y servir cultura del libro en esta nueva instalación. Pues ahí tenemos al alcalde Jesús Moreno, que nos hablaba, Fran, pues de un vídeo que se ha proyectado en el que se ve, pues se hace una simulación de cómo será esa futura biblioteca que tiene, pues uno, como ha dicho el alcalde, una cantidad de espacios suficientes pues para dotar a este nuevo Tres Cantos. Y una curiosidad que te quiero dar antes de ir terminando es que ahora mismo, pues se hace referencia a esto como la biblioteca de Paraninfo, pero se pretende hacer una propuesta para que los jóvenes del municipio elijan el nombre de esta instalación y pronto, pues se abrirá una encuesta, un formulario para que los vecinos, pues voten el nombre que más les gusta para poder dar a esta biblioteca. Una biblioteca que se ha hecho referencia en todo momento a que la Lope de Vega es la principal, pero esta pues dará servicio a todas esas familias que o bien se están trasladando o bien están llegando a este nuevo Tres Cantos, como decimos. Paraninfo es un proyecto que llevaban en el programa electoral desde la legislatura anterior, pues que contará con su familia y teca, con un espacio de deportes, el agua tendrá una importancia, pues mucha importancia, efectivamente. Y bueno, pues también hemos podido hablar con Elisa Miguel, la concejal, que nos ha estado explicando que a la hora de programar actividades culturales, pues se irán repartiendo un poquito tanto en la Lope de Vega como en esta futura biblioteca de Paraninfo, que como decimos, pues empezará a construirse en octubre y pues las obras duran 20 meses, así que yo creo que para 2027 la tendremos lista. Bueno, pues te dan una información un poco más ampliada, ¿no?, de esta futura dotación cultural, social, que va a tener Tres Cantos en la zona de crecimiento en nuestro digital. Ya saben, es madrinorte24horas.com. ¿A ti te ha gustado el diseño? La verdad que me ha gustado mucho porque a mí me gusta mucho estudiar viendo las vistas y si son a la sierra, pues mucho mejor. Pues sí, ¿no? Además que es que desde Paraninfo se puede ver, por ejemplo, pues las cumbres, ¿no?, de la sierra de Guadarrama. Y bueno, pues tenemos que esperar unos cuantos, un par de años, ¿no?, para poder disfrutar del mismo. Gracias, Aurona. A ti, hasta ahora. Hasta la próxima. Y bueno, pues con esta información vamos a terminar este programa. Ya saben que les hemos acompañado desde las 12 y 20 del mediodía, contándoles cuestiones que tienen que ver con sus municipios, ¿no?, de la zona norte de Madrid. Ya saben que siguen informados en madrinorte24horas.com y que mañana en esta radio las citas son a las 8 y 20 de la mañana. Primer boletín de noticias a las 10, a las 11 y luego, obviamente, más de uno Madrid Norte a Paraná.